Hola mis fabulosos, bienvenidos una vez más a mi canal Bueno, y como vieron en el título del video de hoy Yo les vengo a mostrar que me trajo la Bobsy Charm Del mes de septiembre y de ahora del mes de octubre También me llevo con ellas lo que es Se me está cayendo el negocio Lo que es la cajita de Alur Que ella está aquí aunque usted no la vea Lo que es la suscripción de Alur del mes de septiembre Así que señores, sin más tiración, vamos a empezar Bueno y antes de mostrarles la suscripción de Bobsy Charm Tengo que decirles que Bobsy Charm es una suscripción mensual de 21 dólares Yo la traigo por medio de un currer para acá, para España Esta es una suscripción que te trae de 5 a 6 productos en tamaño venta En su tamaño normal Así que para mí es una suscripción que vale la pena Les voy a enseñar en primer lugar lo que me vino en la suscripción de septiembre Ustedes la habrán visto en todos lados Y bueno, otra cosa que les iba a decir es que Bobsy Charm es una suscripción Que también te trae un folleto y te va diciendo lo que cuesta cada uno de los productos Para qué sirve en su beneficio etc Entonces la del mes de septiembre Este fue el folleto y se trataba, o lo que decía aquí era White Flowers Así que vamos a empezar a ver Yo estoy bastante emocionada porque son unos productos que ya sabía que venían En primer lugar les voy a enseñar este colorete que usted ve aquí Esta es un colorete de Laura Geller Yo no tengo, o no tenía nada Déjenme ver, allí se puede ver claramente Yo no tenía nada de esta marca Y estaba esperando este colorete al cual le voy a meter el dedo señores Miren que bonito, me encanta Oh, que bonito es la tonalidad Mírenlo allí Es bastante, bastante bonita Este se me parece a uno que tengo de Wet n Wild Pero bueno, vamos a seguir Lo siguiente que viene aquí señores Es esta paleta Y esta paleta es de la marca Pretty Bulgar Y mírenla allí Esta es una marca que es High End Que se vende en Sephora Bueno aquí en Sephora España no la tiene Pero sé que en Sephora Estados Unidos se la tiene Y miren allí Cuando uno abre, tiene un espejazo Pero cuando uno abre la paleta Miren que bonita es Esas tonalidades Está bastante bonita Es una paleta que es bastante otoñal Son los colores de hora de otoño Los tierra, los grises Y la verdad es que está muy muy bonita Obviamente no le voy a meter los dedos Porque ustedes saben que yo Las paletas de sombra las dejo para algunos de ustedes Porque realmente no necesito más paletas en mi vida Así que esa paleta la vamos a guardar Porque ya ustedes saben cuando Como es costumbre en este canal Cuando lleguemos a los 3.000 Obviamente vamos a tener otro sorteo Bueno, ay Yo estoy hablando y no digo los precios de las cosas señores La paleta que les enseñé Cuesta 35 dólares La paleta de Pretty Bulgar cuesta 35 dólares Y el colorete de Laura Geller Tiene un precio de 28 dólares Así que señores Nada más con el colorete Ya está pagada la suscripción Bueno, no solamente que ya está pagada Todavía le queda dinero de sombra Así que vayan viendo si esta suscripción vale o no vale la pena Lo siguiente que veo por aquí Esto es un labial Y este es de la marca Hank Henry Sí, es de la marca Hank Henry Y este labial tiene un precio de 17 dólares Mírenlo allí La verdad es que está bastante curioso No le voy a hacer swatch Simplemente voy a abrirlo A ver... Ah, bueno Es un labial líquido Así que no lo vamos a abrir Vamos a dejarlo allí Y obviamente Tiene un olor curioso Obviamente ese labial va a ser también Para algunos de ustedes Ya les dije que su precio es de 17 dólares Bueno, lo siguiente que sale por aquí Es de la marca de Beauty Es de la marca de Butter London Y esto es un delineador Dice que es un delineador con precisión Voy a abrirlo A ver... Simplemente curiosidad Ah, miren Esto es el concepto Que era lo que yo les hablaba En el video de Mercadona Que tiene... Esto es una ruedita Que uno cuando se hace el delineado Con esta ruedita Se supone que te sale muchísimo mejor Yo esto lo voy a guardar ¿Verdad? No lo voy a utilizar Yo esto de delinearme No es lo mío Y el precio de este producto Es de 19 dólares Y ya para finalizar Que es algo que yo estaba esperando Porque es algo que yo sabía Que en algún momento Iba a estar en la suscripción Son las brochas de esta marca Que se llama Alamar Cosmetic Yo tengo la paleta Que la tengo por allí Que es una paleta que me encanta Tiene una pigmentación fabulosa Y sí, realmente yo estaba esperando Estas brochas Que Katrin Life también dice Que son bastante buenas Así que mírenlas allí Wow, qué suaves son Son bastante suavecitas Mírenlas allí Tenemos... Allí ustedes la pueden ver Tenemos esta para difuminar Esta que es Obviamente Podemos hacernos el alineado con ella Podemos pintarnos En la línea inferior De las pestañas Y esta que es Para aplicar Lo que son sombras En el párpado fijo En el... Perdón En el párpado móvil Así que nada Esta está bastante bien Me encanta Me encanta que haya venido este trío Y este trío Tiene un precio De 18 dólares Bueno Eso es lo que nos viene O nos vino En la cajita De septiembre Ahora vamos a ver Lo que viene En la cajita de este mes Y como pueden ver La cajita de este mes Se presenta así Vamos a ver Lo que dice el folleto Vamos a apartar esto un poco Lo que dice el folleto Aquí nos da En el folleto Nos dan un 10% En cualquier compra En la página de It Cosmetics Se lo voy a poner aquí Por si desean usarlo Mírenlo allí Allí lo tienen Y... Como que dice El tema de este mes Es el alter ego Así que vamos a empezar A ver los productos Vamos a ver Que sale por allí Bueno Vamos a empezar No Vamos a empezar Con este labial Ay creo que me vino El labial Que quería El labial señores De Kat Von D Mírenlo allí Vamos a abrirlo En su tamaño de venta Como ya les digo Que bonito Miren el labial Miren que bonito Es este color Señores Es el tamaño normal Porque Yo tengo Otro labial De Kat Von D Y miren Por ejemplo Este es el Lolita Y miren El tamaño es Exactamente el mismo ¿Ven? Así que este está Bastante bien Este es en la tonalidad Déjenme ver Que tonalidad es esta Love Seek Sí Love Seek Mírenlo allí Que lindo Me gusta Me gusta Me gusta Bueno Deja la pichirre Porque al fin y al cabo Miren que bonita Es la tonalidad Déjenme tapar la cara Que bonita Realmente yo quería Esta tonalidad Porque había otras Bastante oscuras Que yo decía Esto como que no me gusta Y veía otros Ahí color nude Que tampoco No me gustan Bueno El precio de este labial Es de $22 Esto es de los Labiales mate De Kat Von D Que me encanta Bueno Vamos a continuar Lo siguiente que veo Por aquí Es esta mascarilla Que esta mascarilla Se la he visto A una amiga mía Que también está Con la suscripción También se la he visto A otros youtubers Y sé que esta mascarilla Es como bastante Complicadita de poner Si aquí adentro Viene Un líquido O lo que viene siendo El líquido Sé que también tiene Dos De estas máscaras De algodón Que es la que uno se pone Así que bueno Esta la voy a probar No obviamente No la voy a probar ahora Porque estoy grabando Otro video De este labial Entonces No me puedo desmaquillar Ahora mismo Pero próximamente La voy a estar probando Y esta es de la marca Dermovia Que es una mascarilla De bambú Y también de carbón Entonces Vamos a poner la prueba Fin de semana Me la voy a poner A ver que tal Y el precio De esta mascarilla Es de 30 Madre de Dios 30 30 dolaritos Señores 30 Bueno Lo siguiente que veo Por aquí Y que me emociona muchísimo Es esta mascarilla Esta es de la marca Bueno mascarilla No esta máscara de pestañas Esta máscara de pestañas Esta es de la marca De It Cosmetics Esta como pueden ver Se llama Super Hero Todo el mundo Habla bien De esta máscara Y yo Por supuesto La quiero probar Vamos a abrirla Wow Miren el packaging El packaging Esta bastante chulo Mirenlo allí Bueno Ya la vamos a poner Me la voy a poner Un día de esto A ver que tal Vamos a ver Miren el whoopillón allí Esto es señores Friendo y comiendo Porque realmente Quiero probar Esta máscara de pestañas A ver que tal Y bueno Cuando la prueben También obviamente Les voy a ir diciendo En Instagram Les voy a ir contando A ver que tal me va Bueno Lo siguiente La máscara de pestañas Tiene un precio de 24 Tiene un precio de 24 Lo siguiente que vemos aquí Es esta paleta Esta es de la marca Pure Cosmetics Y vamos a abrir la junta Mirenla allí Como pueden ver Estos son productos Para el rostro Se supone que Esto es un contorno Se supone que El resto son coloretes Polvos para iluminar Y se supone Que estas son sombritas Obviamente No la vamos a tocar No la vamos a suechar Nada más que ver Tenemos curiosidad De ver los colores Y esta paleta Por supuesto Igual que la otra La vamos a dejar Para alguno de ustedes Para que alguno de ustedes La pueda probar Y bueno Ya para finalizar Déjenme decirles El precio de esta paleta Es de 38 dólares Y ya para finalizar Y ya para finalizar Con esta cajita Voy a enseñarles Este producto Que es de Pharmacys Este es lo que Es un cleanser Y esto es lo que O sea Un desmaquillante Esto Esto es una manteca Desmaquillante Señores Mírenlo allí Bueno no les enseñé El precio De este producto Es de 22 dólares Así que señores Estoy bastante contenta Estos son todos los productos Que me vinieron En la box de char Tanto en la de septiembre Como en la de octubre Aquí estamos con La cajita de Alur Y antes de empezar Tengo que comentarles Que Alur Es una suscripción mensual De 15 dólares Con tu primera suscripción Son 10 dólares Y bueno Siempre te vienen Hasta 8 productos Hay algunos que te vienen En tamaño normal Otros que te vienen En mini tallas Pero estamos hablando De mini tallas deluxe No micro Mini tallas Una muestra Que tú Con esas muestrecitas No puedes hacer nada Estas son unas muy buenas Mini tallas Y los productos Que vienen aquí Son como Lo mejor que hay en el mundo De la belleza Según Alur Vamos a empezar Y voy a empezar Wow Con lo que veo aquí Madre de Dios Unas pestañas postizas Déjenme Para que las vean bien Allí están bien enfocadas Estas pestañas postizas Que son de Tarte Están bastante bien Me gustan Lo que pasa es que Yo no me sé poner Pestañas postizas Pero tengo que intentarlo Señores Porque por ahí Viene una boda Y quiero Intentar ponerme Unas pestañas postizas Lo segundo que me viene Es un labial de MAC El cual Estoy tratando De sacar Ok Viene un labial de MAC Wow Yo pensaba Que iba a venir Una mini mini talla De labial de MAC Y miren los señores Para nada Es el tamaño normal Porque yo tengo Aquí Mis labiales de MAC Y miren El tamaño es Exacto Exactamente El mismo Así que Eso está bastante bien Pensé que era una mini talla Miren que bonito El color Obviamente No lo voy a hacer swatch Porque ustedes saben Que lo mío son Labiales mate Entonces este Obviamente Lo vamos a dejar Para algunos de ustedes Lo siguiente que viene aquí Esto es un gel Esto es para el cabello Y dice que es Un gel De aceite de coco Mirenlo allí Esto habrá que ponerlo A prueba Porque realmente No conocía la marca Esto ya habrá que ponerlo A prueba Porque Yo con el asunto El cabello Soy un poco especialista Bueno Lo siguiente que viene aquí Y que me tenía muy muy ilusionada Esto es lo que es Es el TNC De la marca Drone Elephant Yo estoy muy emocionada Por probar este producto Y lo voy a empezar a probar Y voy a hablarles De este producto En mi Instagram Porque realmente Quiero hablar De este producto Así que nada Ya para finalizar Lo último que me viene Es esto Y esto es De la marca Y esto es Obviamente Para uno pegarse Las pestañas postizas Y están perfectos Porque hace el dúo perfecto Como yo les dije De las pestañas postizas Que me vinieron también Detrás Que yo tengo que practicar Y que bueno Que tengo aquí Suficientes pegas Para practicar Así que nada Estos son todos los productos Que me vinieron Por allí me viene La cajita de Alour Del mes de octubre Pero es que Ya no podía esperar más Ya tenía que Sacar estos productos Bueno realmente Me acaba de llegar la cajita Y yo estaba loca por hacerlo Así que nada Hasta aquí el video de hoy Cuéntame que te pareció Manitas arriba Si te gustó este video En la cajita de información Les voy a dejar El link directo A estas dos suscripciones Por si desean Suscribirse Por la misma También en la cajita de información Les voy a dejar Todos los links de interés A todas mis redes sociales Y recuerde Que si usted se ha suscrito Que es lo que tiene que hacer En el botoncito rojo Que está ahí abajo Usted me da click Y se suscribe También al lado Está una campanita ¿Y para qué es esa campanita? Para que cada vez Que haya video nuevo en el canal Le llegue la notificación Y como siempre les digo Usted y yo Nos vemos en el siguiente video Chao, chao Chao, chao